Música 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 Chucho, yo ahora no tengo pasta, ¿qué hago? Vamos a ver si vecino me fría Vecino A ver, vecino Sí, buenos días vecino, ¿qué desea? Eh vecino, voy a ver si me puedo fiar una patita, hasta más luego Uy, ahorita no le puedo fiar vecino, es que ustedes lo conocen como moroso Otra vez vecino, vecino, yo no soy moroso vecino Compá, sí, pero vecino vecino Vecino, fíjame una patita No me he lavado los dientes, no me he cepillado, sí, vio No, vecino, ahorita no le puedo fiar Es que fíando, fíando, uno no sale ganando, discúlpenme Sí, vio, vecino Me va a dejar, china, vámelo bien, te he cepillado Ya vecino, disculpará Bueno vecino, ya no pate nada vecino Ay, el vecino no me quiso fiar pata Ah, pero Gertón, Gertón tiene que tener cualquier cortita por ahí, voy a preguntarle Oh Gertón Gertón No hay pata para lavarte los dientes y ya fui a donde vecino y no me quiere fiar Y ese será mi favor Oh, es que no hay pata y qué puede hacer, ahora es como me te pido los dientes Andas fías, pues No, me quiero fiar el vecino, no te estoy diciendo No hay pata para lavarnos los dientes No, no hay pata Ya sé, tengo una idea Sígueme, sígueme, rápido Marón Es que vio La única solución aquí Es que Es una tijera Es una tijera Anda, bújate una tijera, rápido, rápido Y hay que quitar la tijera, hay que quitar la tijera Vamos a la operación Los instrumentos Gola Gafas Cubre cara La mascarilla A la operación Toma, 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 rápido Eso no lo podías hacer rápido Como me hace despertar de por gusto Ahí está tu mitad Ahí está mi mitad Me voy a dormir Gracias, gracias Ahora sí me voy a lavar los dientes Ahora sí Ya me voy a lavar los dientes por fin Porque está chirito, chirito Ahora sí A lavarme los dientes Ya tengo para una semanita más Ahora sí me los voy a aguantar Ahora sí A lavarme los dientes Yo le voy a ir a ver Ahahahah A lavarme los dientes